Hoy en tu programa Deportes con Metal, estará la segunda parte de la entrevista al luchador Camelette, donde nos contará detalles de su carrera, damos comienzo a tu programa Deportes con Metal online viernes. Me falta mucho todavía por recorrer, me falta muchísimo, muchísimo por recorrer dentro de este gran ambiente luchístico, pero sí, he luchado en Puerto Rico, en el territorio de Puerto Rico, he luchado, que fueron mis comienzos, en Estados Unidos, y pues he luchado también en México, esos son los países donde Camelette ha estado, ya posteriormente para el año que viene, ya está casi todo confirmado para un gran evento que va a haber en Colombia, este me encantaría visitar a Bolivia, Costa Rica, y claro, Japón también, son metas a largo plazo, pero no tan largos, que tiene Camelette en su mente para poderlo realizar. Cuando me hacen la pregunta de mi peor lucha, fíjate, siempre se aprende, de todas las luchas, por más mala que sea, se aprende, ¿no? Se aprende cómo no hacer las cosas mal y hacerlas mejor y hacerlas mucho, que se vean mucho más brillantes hacia el público. Mi peor lucha, caramba, yo te diría que fue en Puerto Rico, y fue en la Pepín Cestero de Bayamón, me enfrenté, eso fue un evento, en la Pepín Cestero de Bayamón me enfrentaba a Néstic, entonces, este, me dio, yo diría que me dio como unas tres bofetadas derechas y entonces, pues, no, yo a la primera se lo advertí, a la segunda también, y ya a la tercera, pues, no respondí, y sí, por poco le parto la espalda en dos pedazos, porque allá arriba, pues, hay que darse a respetar, ¿no? Como luchador profesional que eres, esto tiene que ver, esto es un half and half, como se dice, ¿no? Esto tiene que ver, tú haces tu trabajo bien, yo voy a hacer el mío, pero trata de no cruzar la línea, porque si la cruces vas a tener problemas, pero mi peor, mi peor lucha, sí, definitivamente fue con Néstic, y una gran pena que haya sido también ese gran coliseo que fue la Pepín Cestero en Bayamón. Tengo la graciada, la graciada noticia, claro que sí, que tengo, sí, familia dentro del ambiente luchístico, tengo, o tenía dos primos, ¿no? Este, ya nomás queda uno vivo, mi primo Georgie, que para descanse, que luchó en Estados Unidos como, perdón, en Río Grande. YouTube Park está abierto de lunes a sábado, de nueve a la mañana, seguridad, tenemos las piezas originales en plazo, para tu carro, la que tú necesitas, la consigues con nosotros, visítenos en la Avenida Los Millones en Bayamón. Hyundai Express Park está abierto de lunes a viernes, de nueve y treinta de la mañana a cuatro de la tarde, te informa que estamos ubicados en la Gautiel Benítez, en Villa Carmen, en Cagua, llámenos al 745-6663 y 745-668. Mueblería Gogi y Buenavista Gas, tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas, usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio, ubicado en la calle Federico de Geto, en Aibonito, 735-1510. Para citas previas, 787-258-5394. Ojo por ojo tu óptica, del Dr. Wilfredo Cruz Martínez, ubicado en urbanización Villablanca, Marginal, Agua Marina, en Cagua. Pues cosita, no se quede con calor, puede llamar al factor IPR, 787-241-6771 o 241-6186. Ciertas restricciones aplican y el área de limítrofe. Estamos a la orden. Puerto Rico como Brutus, entonces fue para mí, aprendí muchísimo, practicábamos mucho juntos. Estuvimos en la HSW, que fue mi casa por tantos años, mi primera casa en Río Grande, la HSW. Entonces mi primo, Mercurio, de los pequeños mini superestrellas del Consejo Mundial de Lucha, que le envío un abrazo a toda nuestra familia allá en Monterrey y a mi familia también, la otra parte que vive en Michoacán. Pero sí, tengo esas dos personas, o tenía dos, ahora no me queda uno vivo, ¿no? Muchas bendiciones para ti, Mercurio, pero muchas bendiciones y a seguirle echando ganas con todo esto de la pandemia. Pero sí, no tengo una familia tan extensa como ya te dije, pero ahí nos vamos batallando la familia dentro de la acción luchística también. Uno de mis ídolos, he tenido muchos ídolos, he tenido muchos, como el Cabernario Galindo, he tenido como Enrique Vera, quien tuve el gran honor de conocer muchísimos ídolos en México, en Puerto Rico también muchos ídolos, como el señor Carlos Colón, Hércules Ayala, pero mi ídolo principal, fíjate, fue el Negro Casas, y yo diría que Mano Negra también es un estandarte, o fue un estandarte en México, ¿no? Una gran leyenda que alrededor de estos años se ha mantenido activo hasta el año pasado. Pero yo diría que el Negro Casas, hay que decirle usted y tenga al señor Negro Navarro, también son muchos ídolos, porque de todos he aprendido. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de sentarme al lado del señor en Negro Casas y hablar con este gran señorón. Indiscutiblemente, Negro Casas es mi ídolo número uno. Vertito Tire Center, con gomas, aro, balanceo y alineamiento, gomas de todos los tamaños, ubicado en la calle Valdorioti, en Santa Isabel, llámenos al 901-2554, Vertito Tire Center. El Rey de la Fritura, en la calle Muñoz Rivera, en San Lorenzo, 715-3140, con las famosas alcapurgas, desayuno, fritura, almuerzo al mediodía, el Rey de la Fritura. Bien, les saludo aquí en el Tichero Autopay en San Lorenzo, para servirle Miguel Núñez. Llámenos al 736-8584-Tichero Autopay, número uno, Tichero Autopay, por siempre. Centro Toyota Autopay, calle número uno, Urbanización Roosevelt, en San Lorenzo, 736-3999, con piezas orinae y de emplazo, para tu Toyota. Cuando estoy en México, me hace mucho esa gran pregunta, ¿no? Comparar la lucha libre de México con la de Puerto Rico, o viceversa, o también. A veces me dicen que la comparé con la de Japón. Puerto Rico es tierra de riqueza, en muchos aspectos, pero logísticamente hablando, también. Puerto Rico es una gran universidad. WWC, desde que empezó, ha sido muy sólida, como todo. Va creciendo y bajando en popularidad, pero WWC es la empresa number one en Puerto Rico. La universidad, la Catedral de la Lucha Libre, donde este servidor tuvo la oportunidad también de estar. Espero estar muy pronto por allá también. Próximamente, bueno, ya lo dije, muchos planes con Camelot en Puerto Rico. Esperen el 2021, que ya se aproxima. Entonces, la Lucha Libre Mexicana, muchos luchadores. Te puedo nombrar muchísimos. Te puedo nombrar a Jerry Estrada, el Puma Estrada. Te puedo nombrar a Mil Máscaras. Te puedo nombrar a muchísimos luchadores que fueron. El Hijo del Santo llegó a ir a Puerto Rico también. Muchos luchadores que iban a Puerto Rico a aprender. Entonces, tanto de México como a Japón, la Lucha Libre puertorriqueña ha sido una gran cultura de enseñanza, ya que muchos luchadores también del área del Caribe llegaban a Puerto Rico, a WWC. Gracias a que también el señor Carlos Colón y Llobica, Víctor Llobica, pues hacían eventos en las islas del Caribe. Entonces, Trinidad y Tobago, si no estoy mal, pero Puerto Rico es una gran, una gran enseñanza de lucha libre se refiere. No podemos comparar la lucha libre mexicana con la de Puerto Rico. Salinas Auto Supply. Estamos ubicados en la calle Montserrat de número 25, cerca de la plaza de recreo en Salinas. Nos puede llamar al 787-824-2455. Le esperamos por ahí, ¿dónde? Las Autodescens, donde hacemos tus sueños de realidad. Así como lo que. Rey Auto Colichon 205-6505, sector Salome, en Jagua. Ya estamos abiertos de lunes a sábado, de nueva mañana a 5 de la tarde. Contamos con todas las medidas de seguridad. Este es para dicha en la van. Nicole Tire Center con reparación de gomas. También contamos con venta de gomas nueva y usada. Además tenemos balanceo electrónico y reparación de aro. Ubicado en la carretera número 1, anexo emisora Radio Hoy en Salinas. En algunos aspectos, sus entrenamientos son distintos. Hay unas variantes. Puede ser que, por ejemplo, la toma de árbitro en un lugar se hace a la derecha, en otro lugar se hace a la inversa. Este, pero yo diría que cada una va agarrada de la mano. Y la cosa es, lo más importante, visitar cada país como luchador y aprender de las dos escuelas para que te puedas nutrir como luchador y puedas llegar más alto de lo que uno piensa. Yo creo que cuando uno va, cuando tú adquieres tu carro, tu coche o tu medio de transporte, tú tienes que, tienes la obligación de andar con una licencia, una licencia vigente. Y ese es el problema que en Puerto Rico se está dando, ¿no? Esto no es algo nuevo. Y esto viene de unos años para acá. La bendita licencia donde algunos dicen ser luchador y lamentablemente no lo son. Gracias a Dios, ¿no? Y a la Ciudad de México yo sí ando en ley. Tengo mi licencia. Aquí tengo la muestra, ¿no? Tengo mi licencia. No la abro porque pues tiene cosas personales, ¿no? Las datas personales de este servidor, pero sí, yo ando en ley y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de representarla o presentarla en todas las arenas en México y cuando me toque ir a Puerto Rico también. Y ojalá que todo esto de la licencia en Puerto Rico se pueda resolver porque es como que un estímulo para cada luchador tenerla. Yo tengo mi licencia y me siento muy, pero muy orgulloso de obtenerla. No fue fácil. Carly's Coffee Shop. Tenemos desayuno, café elaborado por barista, café frío, sándwiches, burrito, quesadilla, waffle, tostada francesa y mucho más. Ubicado en la calle Jorgetti Ortiz en Calle 4787344. Aquí nos encontramos a Guadilla Pechón donde pueden conseguir gran variedad para el cuidado de su mascota. Traemos lo que son vitaminas para todos sus perros y gatos. La comida y los accesorios y la roba de Ossi, ¿sabe dónde? De aquí, de Aguadilla Pechón. Farmacia Melimer, estamos ubicados en la calle Santope Amadeo en Salina, 824-2026. Somos la farmacia más completa y contamos con Servicarro. Recuerda, Farmacia Melimer en Salina. Bienvenidos a Cano Fried Chicken, el mejor pollo del área oeste. Tiene que venir para probarlo. Cano Fried Chicken y Cafetería, ubicado en la carretera 111, barrio Palmar, en Aguadilla, 236-2553. Esperamos el Cano Fried Chicken. No fue una licencia regalada. Fue una licencia que me la tuve que ganar a pulso. Ya que obviamente estoy muy activo en el área de México, pues tengo la obligación que tenerla, ¿no? Tengo mis papeles al día. Me siento muy feliz por este gran logro porque para mí esto es un logro. Señoras y señores, esto es un logro que uno tiene que tener cada uno en su carrera, ¿no? Y pues ojalá que todo esto se pueda resolver en Puerto Rico. Hay que empezar por las cabezas grandes para que todo esto pueda resurgir nuevamente como los años de oro, que era la lucha libre en los 70, los 80 y aún en los 90. Y ojalá que para este 2021 en adelante se puedan hacer unas nuevas, posiblemente este cambio de gobierno, que lo va a haber, sea de un partido o de otro, pero que sus cañones vayan enfilándose también a lo que es recreación y deportes. Y que pues nos tomen en consideración el área de Puerto Rico para poder que todo esto se pueda llevar a cabo y que cada luchador, y cuando digo luchador es que cada luchador que se parte el lomo, se parte las costillas, se parte el alma dentro de un cuadrilátero, dentro de un enzogado, tenga el privilegio y honor de cargar y portar su licencia como luchador profesional. Estamos abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ubicados en el Ponce Norte, donde vas a encontrar gran variedad de enjoyarías del estilo. ¡Gracias! 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 En Ferretería y Gravero WG contamos con las medidas de seguridad para ofrecer un mejor servicio. Nos estamos con nuestro nuevo horario de 9 a 5 de lunes a sábado. En Puerto Rico hay muchas, pero muchas, no sé ni cuántas, pero yo creo que hay más empresas independientes que los mismos luchadores, ¿no? Este, lamentablemente se está haciendo un muy mal trabajo por alguna de ellas, porque muchos dicen ser promotores y no lo son, entonces no tienen una licencia de promotor para empezar, ¿no? Y muchos pseudo luchadores que dicen ser y no son tampoco, y estos son las personas, los catalogan como lacras, que dañan la imagen y empañan el trabajo serio que nosotros, como luchadores profesionales que somos, hacemos, ¿no? Por lo menos este servidor en sus eventos cobra su garantía. Yo me preocupo por mi vestimenta, mis mallas, mis máscaras, mis atuendos, ¿no? Si eres un gran luchador tienes que parecerle en todo el sentido de la palabra y lamentablemente hay muchos muchachos, chavos que empiezan, hacen a lo mejor un saque de puertas, muchos no saben ni hacerlo y ya dicen que son luchadores. Algunas patadas poladoras que no saben ni tampoco cómo hacerla o cómo hacer una caída, cómo hacer una rodada a tres cuartos, tumbling. Y entonces dicen ser luchadores rápidos, quieren abrir una empresa y lamentablemente eso ha empañado y ha denigrado el deporte de las mil emociones. Vamos a ver si también se toma cartas en el asunto. Una de las cosas que puede ayudar, como había dicho, es recreación y deporte. Vamos a ver qué esperamos, qué podemos esperar de esta grande jerarquía para el 2021. Bueno, para el 2021, ¿qué se puede decir? Voy detrás de un cinturón. Como ustedes están viendo en su pantalla, todavía soy el actual campeón peso completo del campeonato mundial peso completo de México. Onda Pro Parts, contamos con todas las medidas de seguridad requeridas por el gobierno de Puerto Rico. Recuerda, aquí consigues tu pieza Onda y Acura. Mueblería Gogi y Buenavista Gas. Tenemos nevera, secadora, juego de cuarto, juego de cocina, microondas, servicio de gas. Usted llamando y nosotros entregando a su casa o negocio. Ubicado en la calle Federico de Geto, en Aybonito, 735-1510. Ahora contamos con servicio de rúa. En solamente un enganche, ya sea para motor o transmisión, en solamente una factura, puede pagar todo a la hora de recoger su casa. Aquí incluye un motodistributo en VEGABA, los número uno. Aguasbuena Autopark. Contamos con un extenso inventario de piezas originaído en plazo para caros americanos y japoneses. Llámenos al 732-8708. Ubicado en la carretera 156, kilómetro 48.9 en Aguasbuena. Yo sigo defendiendo con uñas, garras y dientes, ¿no? Entonces, para el 2021 vienen nuevos retos. Muchos luchadores con set de venganza, de triunfo. Para Camelot no va a ser la excepción. Voy detrás de un cinturón muy importante, que es el cinturón de peso Walter, que lo ostenta Dankar. Así que Dankar y promociones Black Terror Unit que se preparen, porque Camelot nuevamente va a estar en esa gran empresa. Y voy por ese gran cinturón. Para mi gente linda, y no tan linda, porque en este mundo hay de todo, en esta viña del señor, ¿no? Voy a estar en Puebla, también en la Arena Coliseo San Ramón, demostrando de lo que Camelot puede seguir dando y ofreciendo dentro de esta gran arena. Quien me ha acogido de una manera increíble toda esa gran afición, que dicho sea de paso, Camelot, a las veces que se ha presentado allí, como unas cuatro o cinco siempre han aventado dinero, y eso habla muy bien de mi trabajo, para el 2021 esperamos ya que se concrete por fin un viaje que tenemos pensado hacer también para Colombia. Así que faltan solamente ajustar unas tuercas, ¿no? En dicho contrato, pero Camelot también es algo que siempre ha querido, y Camelot va a estar muy pronto allá en Colombia. Muchos planes grandes para el 2021, y Camelot. Los maestros del pollo asado, Víctor Pollo, te trae la información que está abierto, ofreciendo nuestro servicio de comida criolla y servicarro en Caguay en Ponce, tenemos también servicio de lonchera. Bienvenidos a Jabones Veras y Más en Aybonito, donde usted va a encontrar seminarios y materiales, y mucho más, llámenos al 235-2491, y nos puede buscar en Facebook y en Instagram. Te esperamos en la Avenida Santa Juanita, en Bayamón. Nos pueden llamar al 787-200-4677. Te esperamos en Solo Optic. Maldonado Autopark está abierto de lunes a sábado, de nueve a la mañana, seguridad. Tenemos las piezas originales en plazo para tu carro. La que tú necesitas, la consigues con nosotros. Visítenos en la Avenida Los Millones, en Bayamón. Cano, Pizza Ampara, Más de 40 años de sabor y servicio, líderes en calzones y sobre 100 combinaciones de la rica pizza, lasaña, quesadilla, alitas, hamburguesas, cervezas artesanales y de barril, frappé, piña colada. Estamos ubicados en la Avenida Dos Palmas, en Leavittown. Fíjate, con todo esto de la pandemia, gracias a Dios me he mantenido, yo creo que me he mantenido más fuerte, más sólido que nunca. Porque no salgo de aquí de mis gimnasios, no, excepto cuando tengo algún tipo de cosilla que hacer personal, pero siempre me paso, casi todos los días aquí. Me paso entrenando, me paso pues con las pesas, corriendo. He tenido la oportunidad, ya por lo menos ha cambiado el semáforo y ya se puede salir un poco más y pues ya podemos, ya los entrenamientos han comenzado. Me mantengo, me mantengo en shape, me mantengo en, pues, derecho, ¿no? Con todo esto de la dieta que en un momento dado se desajustó. Esto también le he dedicado más tiempo a la familia y pues eso es lo positivo de la pandemia, ¿no? Pero lo negativo, pues, tratar ahora de recuperar camino, terreno perdido con la afición de que vuelvan a abrir ya los eventos que pronto, que ya se están abriendo. Estuvimos en la arena Naucalpan hace unos días atrás, exactamente, hace una semana, semana y dos días, exactamente. Estuvimos allí en la arena Naucalpan, me fui con un buen sabor de boca, este, y lo que viene es grande y para el 2021, ni se diga, es el año de cámaros definitivamente. Y estamos abiertos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ubicado en la calle Gautier Benite, número 159, en Caguas. Llámenos al 469-2308. Mecánica, auto-repair en Caguas. La cabaña Balan Grill, nuestro churrasco, es el más blandito y jugoso de todo Puerto Rico. Especialidad en carnes a la parrilla y comida criolla. Ah, y los mofongos rellenos. Llámenos al 784-8585, Avenida 2 Palma, en Levy Town. Aguas Buena Autopark, contamos con un extenso inventario de piezas originaído en plazo, para caros americanos y japoneses. Llámenos al 732-8708, ubicado en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buena. En Nuevo Paraíso, en la calle Ramos Antonini, en el Truque en Ponce, 841-7764, con burritos, sándwiches, fritura, almuerzo, trago de todas clases y la cerveza frita. En Nuevo Paraíso en Ponce. Cales Aluminum, con puertas, ventana francesa y de seguridad. También tenemos 20 reparación de screen, ubicado en la calle Villa, en Ponce, 844-5266. Fíjate, cuando me hace esta pregunta sobre lo de la pandemia, cuando estuvimos en el primer evento de la arena Naucalpan, que abre nuevamente sus puertas, con todo y esto de la pandemia, el público llegó, se tomó o se está tomando todavía la sana distancia, su sanitizante, en la puerta te toma la temperatura. En cada evento, en cada lucha, debo decir, en cada lucha, en la primera lucha, se termina la primera lucha, sanitizan el cuadrilátero todo. O sea, el enzogado, la lona, todo, todos los alrededores, todo. Entonces, la gente se siente, el público, la afición se siente segura donde va. Y a esto voy, poco a poco se están abriendo las arenas. En México, en Puerto Rico, ya esperemos que pronto se haga también. En Estados Unidos hay uno que otro evento. Y deben de hacerlo, por el bien de todo, pero con sana distancia. Y pues, esto es algo de todo. Esto es un trabajo en equipo, diría yo, para cuidarnos. Esto llegó posiblemente para quedarse, ¿no? Como el catarro, como la influenza, que a lo mejor atacará por tiempo. Hay que saber cómo lidiar con esta gran pandemia, que esperamos que pronto se vaya, ¿no? Lo más rápido que pueda. Por favor, vete. Maldita pandemia, ¿no? Que nos ha afectado a todos. Ven a ver, el comando Figueroa va a encontrar desde la Yautía hasta el llame, para que goce. Bienvenido al comando Figueroa. Aquí voy a venir a jugar el loco y pegar tres, para que te pegue. Bueno. Freddy's transmission. Todo trabajo con seis meses de garantía. ¿Tienes problemas con transmisión automática? Traerlos a los duros. Freddy's transmission. La que es el teléfono número 100 es Cabo Rojo. Llámano. 464-3288. Pero sí, nos ha bendecido de manera tal que el público, la afición, está llegando nuevamente a las arenas. Y se está viviendo la lucha libre. Tienen sed, tienen sed, tienen sed, tienen sed de rudeza, la afición, tienen, y están respetando mucho las arenas. Me tocó verlo. Están respetando muchísimo el protocolo, pero definitivamente eso es algo positivo que nos ha dejado la pandemia. Por lo menos los coliseos se están abarrotando, se están llenando, bueno, con el porcentaje. Ahora mismo te puedo hablar de la Naucalpan, que estuve allí, y está recibiendo público el 30% de su capacidad. Pero el público se entrega como si no hubieran visto lucha hace años. Y eso es lo que queremos. Eso es lo positivo de todo esto. Y yo sé que en Puerto Rico va a pasar lo mismo tan pronto. Ahora en los coliseos y las arenas, y también en Estados Unidos, que ya estamos viendo este gran fruto. Bueno, quiero decirle a toda la afición, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí conectados y conocer un poco más de Camelot. Siempre hay sueños por alcanzar, ¿no? Esto es lo importante, que no te raje, y eso que quieres lograr en tu vida, llevarlo a cabo siempre y cuando sea de manera positiva, ¿no? Y pues a toda la afición que me sigue, mis redes sociales muy importantes, me puedes conseguir por YouTube como Camelot Luchador, y también me puedes conseguir por Facebook como Camelot Refs, y allí estoy a la disposición de todos ustedes. Contesto los mensajes, trato de contestarlos a todos. En mi mercancía oficial, muñequitos, llaveritos, figuras, máscaras, playeras, revistas, de mis artículos que se me han hecho en el Con Lucha Libre, en la revista Box y Lucha, la pueden adquirir con este servidor. Cualquier pregunta que deseen, pues estoy a la disposición de todos ustedes, y hay algo muy importante. Crean en ustedes mismos, y todo lo demás va a venir por añadidura, y si ustedes creen en ustedes mismos, lo van a poder lograr. Así que ese es el mejor consejo que les voy a dar Camelot, el caballero de los cuadridatros. Este consejo no te lo está dando Pepe, que les pluma pollos allí en el mercado. No, 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 es Camelot, el caballero de los cuadridatros. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes, y nos vamos a ver muy pronto. Hemos llegado a la parte final de tu programa, Deportes con Metal Online viernes, pero mañana a esta misma hora los esperará otra entrevista, mañana Deportes con Metal Online sábado.